Tema 3. Acreditación EFQM, European Foundation for Quality Management. Cuando hablamos de EFQM, solemos referirnos al modelo de calidad definido por la fundación que lleva dicho nombre. Precisamente es la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Significado de las siglas EFQM en inglés, una fundación sin ánimo de lucro y con sede en Bruselas que cuenta con más de 500 socios repartidos en más de 55 países. Esta fundación define el modelo EFQM de calidad y excelencia como vía para la autoevaluación y la determinación de los procesos de mejora continua en entornos empresariales, tanto privados como públicos. Los principales conceptos o características que conforman el modelo EFQM serían los siguientes. Orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y coherencia, gestión por procesos y hechos, desarrollo e implicación de las personas, proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora, desarrollo de alianzas, responsabilidad social de la organización. A través de la autoevaluación, el modelo EFQM pretende una gestión más eficaz y eficiente. La identificación de los puntos fuertes y débiles aplicados a diferentes ámbitos de la organización son el punto de partida para el proceso de mejora continua. ¿Cómo llevar a cabo la autoevaluación? La autoevaluación en sí es un proceso de trabajo en equipo, en el que de una forma objetiva, rigorosa y estructurada, se reflexiona sobre las actividades y los resultados de una organización, en la que se utilizan como referencia los nueve criterios de los que consta el modelo EFQM, para elaborar posteriormente planes para la mejora continua de la organización. Por cada uno de los subcriterios que componen el modelo, la organización identificará al menos dos cosas, puntos fuertes y áreas de mejora. Los puntos fuertes son los aspectos que se hayan mejor desarrollados en la organización y las áreas de mejora los aspectos débiles de la gestión de la organización y, por tanto, susceptibles de mejora. Por ello, al completarse esta primera fase de análisis interno, toda organización debe poder responder a las preguntas siguientes. ¿Qué puntos fuertes hemos identificado que deben mantenerse y aprovecharse al máximo? ¿Qué puntos fuertes identificados necesitan todavía de un desarrollo mayor? ¿Qué áreas identificadas de mejora reconocemos y consideramos como de máxima importancia a abordar? ¿Qué planes de mejora vamos a emprender? ¿Cómo vamos a supervisar los planes de mejora acordados? Antes del inicio de la autoevaluación, el centro debe planificar quién la va a coordinar y quién va a participar en ella. Si el centro decide realizar la autoevaluación sin apoyo externo, se puede constituir un único grupo de trabajo que analizará todos los criterios del modelo o varios grupos de trabajo que se repartirán la tarea de analizar todos los criterios del modelo. El centro debe valorar las ventajas y los inconvenientes de constituir un único grupo de trabajo o varios grupos de trabajo. ¿Qué consigue una organización al aplicar el modelo? La aplicación del modelo EFQM permite a cualquier tipo de organización realizar un análisis objetivo, rigoroso y estructurado de la actividad y los resultados de una organización y establecer un diagnóstico de su situación. Además, este modelo es en sí mismo una herramienta de mejora porque, después de aplicarlo, la organización puede establecer líneas de mejora continua que pueden integrarse en el plan de calidad del centro. Es muy recomendable integrar la autoevaluación y los planes de mejora de ella, derivados en el proceso de planificación del centro, elaborando un único plan de gestión que incorpore ambos aspectos. Los planes de mejora deben tener asignados objetivos, indicadores, responsables y plazos. Estos son algunos de los principales beneficios del modelo EFQM. Ayuda a definir el propósito de tu organización. El nuevo modelo EFQM pone énfasis en la importancia del propósito, la visión y la estrategia para que las organizaciones creen valor sostenible. Ayuda a crear la cultura de tu organización. El nuevo modelo EFQM ayuda a impulsar la cultura innovadora, reforzando los valores y los objetivos compartidos en la organización, manteniendo la alineación y el compromiso con la visión. Ayuda a reforzar el liderazgo. Un liderazgo efectivo mantiene a la organización fiel a su propósito y visión, por lo que el nuevo modelo EFQM aboga por un enfoque de líderes a todos los niveles. Para garantizar una toma de decisiones eficaz, colaboración y trabajo en equipo en cada equipo y cada proyecto. Ayuda a transformar tu organización. Abordar un proceso de transformación no es fácil. Y lleva tiempo. El modelo EFQM proporciona un marco probado para llevar a cabo cambios progresivos pero efectivos. Ayuda a fomentar prácticas ágiles. Ser ágil para hacer frente a las amenazas es una señal de ser una organización eficaz. El nuevo modelo EFQM proporciona análisis y conocimientos organizativos para liderar la transformación y el camino hacia el futuro. Ayuda a afrontar los desafíos del mundo. Todas las organizaciones son diferentes y no existe un único enfoque para abordar la transformación. Por esto, el nuevo modelo EFQM 2020 ha sido diseñado desde cero, como un marco que se adapta a cada organización y que es suficientemente flexible como para aportar mejoras en el rendimiento a todo tipo de organización. Ayuda a preparar el futuro. El nuevo modelo EFQM ha sido diseñado desde los años de experiencia en mercados cambiantes para comprender los beneficios del análisis organizacional, las previsiones a futuro y la inteligencia predictiva para impulsar una verdadera transformación.